Hola queridos suscriptores, una vez más sean bienvenidos a su canal Parándola TV. Hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quedes hasta el final, para que no te pierdas ningún detalle. La triste razón por la que Frank Solano no ha vuelto a la red. El presentador enfrenta un gran pesar. Varios televidentes lo han extrañado en el programa. Esta es la triste razón por la que Frank Solano no ha vuelto a la red. El programa del canal Caracol está conformado por cuatro presentadores como bien sabemos. Cada fin de semana ellos se encargan de revelar algunas de las noticias más comentadas del entretenimiento y de la parándula. Recientemente Frank Solano ha brillado por su ausencia y muchos preguntan por él. En la transmisión del programa de entretenimiento del canal Caracol, la red, del pasado sábado 15 de mayo, Mari Méndez, Carlos Giraldo, Juan Carlos Giraldo y Carlos Vargas explicaron las razones por las cuales Frank Solano, su compañero de sed, no había estado presente durante las dos últimas emisiones del programa. Luego las constantes preguntas de los seguidores del formato sobre lo que pasaba con Frank. Los presentadores explicaron que lastimosamente el presentador no ha estado en el programa porque Miriam, la hermana mayor de Solano, había fallecido recientemente. A la mitad del desarrollo del programa, Carlos Giraldo detuvo el tema del que estaban hablando para pedirles a sus compañeros que lo acompañaran para enviarle un saludo muy especial a Frank, quien estaba pasando por una situación familiar complicada, según explicó Giraldo. Miriam no falleció por causa de la enfermedad actual, sino que por el contrario había sido un padecimiento sorpresivo el que había terminado con su vida. Desde aquí, desde Bogotá, para ti, que sé que estás en Medellín, un abrazo enorme. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro acompañamiento, de verdad lo sentimos como propio, el dolor. Tú siempre lo has dicho, a veces la muerte nos toma de sorpresa y esta no fue la excepción. Compañeritos, para la gente que por redes sociales han estado preguntando por Frank, que por qué no está aquí, es por una eventualidad familiar. Finalizó el presentador. El luto ha rondado a los presentadores de la red desde hace varios meses. Juan Carlos Giraldo también estuvo ausente de varias transmisiones del programa, luego de perder a varios de sus familiares a causa de la enfermedad actual, incluyendo a sus padres. Varios televidentes lo han extrañado en el programa y esta es la triste razón por la que Frank Solano no ha vuelto a la red. El presentador se encuentra en Medellín en compañía de su familia. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.